Adelante, Fabián. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Si me echabas la culpa. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo voy a...? Yo también, también, en parte. Yo no sé qué. ¿Cómo le voy a hacer mal a mi hermana? Alma no tuvo nada que ver, ¿eh? Alma no tuvo nada que ver. Fabián, bienvenido. Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, ¿qué te digo, no? Acerca de... ¿Arrepentido? No, estoy muy molesto. ¿Con quién? La verdad, con esta Sandra. ¿Por? ¿Por qué? Mejor fíjate... ¿Por qué? Ah, no, ah, sí. Fíjate lo que vas a decir. Las cosas como son. Quiero escuchar la verdad. Yo quiero saber qué pasó. A eso vengo. A eso vengo, de hecho. Si lo dejas hablar. A ver, Fabián. Tú en algún momento tuviste una relación hace muchos años. Con Jacqueline fueron novios de jovencitos, ¿ok? Y después, por circunstancias de la vida o son del mismo grupo de amigos y demás, resulta que también ahora eres novio de Sandra. Bueno, según se dice ser porque... ¿Cómo? ¿Que no eres novio? No, o sea, sí, pero ella es una farsante. ¿Quién pasó? Y por eso mismo estoy aquí, porque ya vengo a decir ya la verdad, la verdad. Ok. Fíjate lo que vas a decir. ¿Qué pasó? Pues es que ella es una cizañosa. Me enredó muchísimo. ¿Cizañosa ella? ¿A ti? ¿Cizañosa ella? Sí, me enredó a mi corazón, Rocío. Porque un día salimos a una fiesta y yo escuché que en el baño estaba hablando por teléfono y me dio... ¿Escuchaste qué? Ah, oye, tranquila. ¿Qué te pasa? Que me deje hablar, que me deje hablar, Rocío. ¿Qué te pasa? Que no me invente cosas, Rocío. No vas a golpear a nadie en este foro. Déjame hablar, déjame hablar. Estés golpeando. No vuelvas a levantarle la mano a nadie, por favor. No me deja hablar, Rocío. Y como vuelvo a repetir, a ver si no me dan golpe o algo así, este... Este día yo escuché que estaba hablando por teléfono, como te vuelvo a repetir, que la verdad le dio unas gotas de yumbina. Entonces, pues, digo, eso, pues, se dice ser su amiga, según ella dice. ¿Y cómo está segura? Y la verdad es una cizañosa, según ella dice. Yo no te di nada. Y que no sé qué tanto. Yo no te di nada, yo no te di nada. Yo escuché que estabas en el baño hablando. ¿Cómo no? Cada quien cuida lo que se toma. Te escuché, te estoy mentirosa. ¿Cómo se sacó un beso? Yo me iba a tener que decir, pero la verdad, la verdad es... Por favor, señores. No, no, yo no puedo yo seguir aquí con esta señora. De verdad que no, ya no. Pues ve que yo no sé qué hiciste aquí. Yo no puedo seguir aquí. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? Pues ahorita con lo que me dio, pues igual sí, pero no, ya. Ok. Ya estoy aquí. A ver, ¿dónde está Lalo? Yo no puedo seguir así ya con esta relación. ¿Dónde está Lalo? ¿Quién se puede poner en medio de las sillas de atrás? Por favor. A ver. Vamos a poner a alguien aquí y cuidadito y se te ocurra seguirla, seguirlo. Y ni me mires así, ¿eh? Es que es una farsante. No puedes ver de la manera que quieres que a mí se me va a resbalar. O sea, como me está como retando, como cuidar y sigues diciendo las cosas. No, yo no te estoy retando, yo no te estoy retando. Pareciera que sí. Yo quiero que se haga justicia. Exacto, yo también. Exacto, pues sí, yo era culpable. Y que no existan personas que se dicen ser amigas y que le estén dando sustancias que pueden ocasionarle hasta la muerte a una persona que supuestamente quiere. Yo siempre la apoyé y a él, incluso a él, cuando ella sabe qué pasa. A ver, señores, en algún momento de la vida, ¿hace cuánto ustedes fueron novios? Ya como hace cuatro años, más o menos. Ok, en aquel momento, por aquella relación, Jacqueline quedó embarazada. Y ese bebé, Jacqueline decidió no tenerlo. Pues sí, se le hace fácil. ¿Qué te pasa, Jacqueline? Se le hace fácil. No sé si dice... A ver, señora, nada más te recuerdo. Vives en un país donde ese tipo de prácticas... Pero no va a estar embarazándose a cada rato y abortar de todos, es obvio. Tiene que tener una responsabilidad de su cuerpo, no sé por qué hace eso. O sea, ¿quién te sientes tú en la vida de Jacqueline, perdón? No, en la vida de mi hermano. Yo quiero protegerlo para que no le pasen de granza, ¿no? No sea chismosa. Yo amo a tu hermano y no nos vas a separar. No nos vamos a separar, estás loca, estás enferma. Por favor, a raíz de todo eso, Pablo, te lo tengo que decir. Pablo, me voy a meter a ver. Jacqueline decide terminar su relación, ¿ok? Con Fabián. Se terminó la relación, va y cada quien. No me interesa hacerte daño, ni mucho menos. Se separan y después del tiempo resulta que ellos dos terminan siendo pareja y Jacqueline siendo pareja de Pablo. Sin embargo, y sí te lo tengo que decir de frente, estuviste enganchado con Jacqueline todavía hasta hace muy poca tiempo. Sí, 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 todavía. Y aún así estuviste conmigo. Fabián sigue enamorado de Jacqueline. ¿Qué te digo? Jacqueline de Fabián no. Lo que pasó aquí es que Sandra creyó que Fabián le iba a ayudar para separar a Pablo y a Jacqueline para después decirle a Jacqueline que se quedara con él. Y pues le salió mala jugada porque eso ni iba a pasar y al final del día sí afectaste a una mujer y él ahora está viniendo a decir, a ver. Yo también estoy afectado, la verdad. O sea, una cosa es que yo la quiera, pero yo a la fuerza no puedo tener nada. ¿Tú qué le puedes ofrecer? Vete. ¿Cierto o no? Vete, pues, vete tú primero. Sí, fueron las cosas así. Yo tengo más cosas que ofrecerle. ¿No? ¿Y por qué me dijiste que sí? Porque es cierto que yo estoy apoyándola también. Ah, no me digas. Yo la apoyaba cuando era mi amiga. Ok, ahora te voy a decir qué más sucedió y que también lo contó Fabián. Que ese perfil falso, ojo Mario, lo creó Fabián a petición tuyo y que pusieron la foto de Alma para que automáticamente toda la responsabilidad se fuera hacia Alma. Gracias por ver el video.